Me mandas el contrato, se lo firmamos y estamos listos con eso. Perfecto. Te espero, pues. Chao. Buenas. Un ángel bajó de esa nube. Era bella, linda y pulcra. Y cuando se me acercó, era la gorda trifulca. ¿Qué? Le pongo. Buenas. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, yo soy vergatario Angulo. Que le toca las maracas y le toca el... Cuatro, ¿verdad que sí? Que le queda bueno cuatro apagas. Sí, señor. Y tocó gón también. Y mi apá toca gón, sí, señor. Él es mi hijo Bonifaz. Me dicen Bonifaz, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y qué desean los señores? Bueno, él, él, mi hijo, quiere ser artista de televisión, mi muchacho. No, el muchacho, yo soy yo, que me artista quiero ser. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué sabe hacer el muchacho? A ver, es locutor, canta, baila, imita. A ver. Sí, sí, cómo no. Ese canta, baila, imita, hace de todo. Mira, uff, imita a los cantantes igualitos. Igualitos me quedan, sí, señor. Qué bien, qué bien. A ver, ¿qué cantante sabe imitar? Ah, bueno, ahorita está practicando uno que es Felipe Pirela. Sí, Felipe Pirela. El bolerista de América. El de América, se me queda bueno, ¿verdad que sí? Al muchacho le encanta el bolero. Muy bien, muy bien. ¿Cómo que...? ¿Cómo? Repite lo que dijiste. No, no, no. ¿Cómo que le encanta el bolero? ¡Respeta a mi hijo! ¡Paché! No, no, no digo que si le gusta el bolero, la canción romántica, ¿no? Ah, bueno, eso sí, porque mi hijo es muy romántico. Muy romántico, soy romántico. Muy bien, muy bien. Eso, me interesa, me interesa, me interesa. ¿Puedo hacer la invitación de Felipe Pirela, papá? Sí, sí. Tú la haces. Esa me queda buena, ¿verdad que sí? Es el maracucho. ¿Qué es ese? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer, chingadito? Ese, mire. Es la que canta es bolero. Sí, sí, cuando yo canto, ya va, señor. Es que cuando yo canto, la más te mango, ¿qué, ya, papá? Sí, sí. Bueno, esa me queda buena, ¿verdad que sí? Una de las mejores que yo hago. Ya, tú vas a ver, tú vas a ver. Me da pena, papá. Es que me está viendo con los ojos. Pero bueno, chico, tú eres loco. Mira, a mí me da una vergüenza con usted, honestamente. Él sabe hacer al Felipe Pirela. ¿Pero por qué tú no lo haces? Bueno, papá, porque es que me da pena. Tú sabes que cuando venimos siempre montados en el camión lleno de cochinos, tú la empiezas a hacer y empiezas a practicar. Él empieza, mamá. Déjame coger aire. Y de saliva, de saliva, qué bueno. No, no, y empieza y qué. Bésame tú a mí, bésame igual que tu boca me besó. Dame el frenesí que tu ternura me dio a tus pies. Quiero que viva solo para mí. ¡Ay, papá! ¡Ajá! ¡Eso es extraordinario! ¡Maravilloso! ¿Viste? Es que me queda bueno, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Y qué otra cosa sabe hacer el muchacho? Ah, bueno, él sabe hacer muchos animales de monte. ¡Ay, de todos los animales del monte y la sabana, todos los actos! Me interesa, me interesa. Si él por lo menos hace la imitación bien buena de una cabra. La cabra me queda buena. Si, la cabra esa de Josefita Camacho. Ah, la que muestra los dos cachos en Raúl de los Orejos. Esa no me queda buena, ¿verdad? Pero lo hace bien bueno. A ver, a ver, a ver. Él imita por lo menos esa cabra, una cabra por lo menos directora de orquesta. Sí, también. Una cabra flaca así de bigote. Sí, sí. Así, él le pone los bigotes a la cabra y le imita buena. Me queda buena, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. A la cabra directora. Ajá. Y la de televisión también me queda buena, ¿verdad que sí? A ver, a ver, es una imitación que yo tengo templadita. Tú vas a ver. Ya la vas a ver. A ver, ¿verdad que sí? Déjame agarrar. ¡Peda, peda, papá! ¿Pero cómo que te va a dar peda, chico? Si él la imita igualita, la cabra. La cabra esa del monte. Ah, incluso él se concentra cuando la va a imitar. Y entonces, cuando va a imitar la cabra, empieza y que... ¡Cinco, acción, mi niño! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya, peñicadito! ¡Pero ya, peñicadito! ¡Pero ya, cabra con caballo! Caballo, 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 caballo. Me parece muy bien. No se abre más. El contrato está listo para ustedes. Me va a contratar, señor. O sea que vas a ser artista. ¡Pero artista de la iglesia! Internacional. Cóchale un abrazo, hijo. Venga, lejos de la niega pa'l mundo. Sí, señor, señor. No, no, mire. El contrato no es para el caballerito. ¿Para quién es? Es para usted. Usted es el fenómeno. Usted es un fenómeno. Fírmeme aquí, por favor. No, no, pero tú me habito a mí cara de fenómeno, chicos. Yo tendré cara de piedra, pero cara de fenómeno no tengo. Y a ver si me respeta. Oíste, porque yo soy vergatario angulo. ¿Qué es ese? ¡Toca las maracas! ¡Que toquen el parque! El señor respeta, chicos. ¿Qué asustó al señor, papá? Si yo le iba a hacer la imitación esa que yo estaba practicando en el camión ese de Chivo. ¿Cómo es que es la imitación? La de los ratoncitos, ¿qué vamos a hacer hoy en septiembre? Lo mismo de todos los días, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¡Que sí, buenísame! ¡Que la buena! ¿Pero y por qué no lo hiciste ahorita? ¡Por muérdeme! ¡Es la pena! ¡Es la pena! ¡Es la pena!